Muy buenas gente, gente del QS, bienvenidos un día más al canal, por fin vuelven los gameplays, por fin vuelven las partidas y básicamente no he subido gameplays estos días porque no me apetecía comentar una parte y eso que este ya la tenía por lo menos de ahí una semana o dos semanas guardada ya por si yo que se había un día como estos que no me apetecía comentar nada a RSS, que no me apetece grabar nada a RSS, estos días la verdad que me está pasando bastante con el tema de gameplays y demás, no me apetece simplemente porque quiero que empiece ya la nueva temporada y es como que no me puedo tragar el juego normal, no lo puedo jugar básicamente porque como digo hay bastantes, bastantes cambios y la verdad que bueno, aparte los technical server como siempre ha pasado y por eso claramente yo siempre he sido partidario de que los pongan compatibles para la gente de consolas, básicamente al tercer día ya estaban muertos, ya no buscaba partida para que os hagáis una idea como están a día de hoy, entonces básicamente por eso no juego RSS y por eso no me motiva tanto el juego últimamente, básicamente por eso mismo no sé, la verdad que no me apetece jugar, no me apetece subir gameplays y la verdad que tenía como digo unos gameplays guardados y yo pues mira quiero comentarlo y quiero comentar esta partida en el mapa de café, una partida bastante, bastante rápida que ya os digo que si os mola, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo que la verdad que me motiva es muchísimo y bueno empezamos en ataque, jugamos con Ivana, me dio por jugar con Ivana, no sé por qué la verdad ya sabéis que yo juego todos los personajes y básicamente pues cuando me da por jugar con un personaje lo juego durante toda esa partida, en este caso estamos en una partida ranked, como es una partida bastante, bastante rápida estaba con un colega jugando como digo y la verdad que me gustó bastante porque sobre todo me gustó la defensa que jugamos esa ronda que jugamos en defensa la verdad que me gustó bastante encima con el personaje, no con el arma que bien, estaréis viendo en el título de la miniatura del vídeo, la verdad que la carabina de Jagger me parece una de las mejores armas del juego, me parece un arma espectacular la verdad y un arma que lleva desde el inicio del juego prácticamente, no, bueno básicamente, literalmente Jagger es un personaje que lleva desde el inicio del juego, un arma que la han nerfeado bastante eso sí que es cierto, la carabina, bueno a ver, nerfeado solamente le han quitado la ACOG que es un nerfeo tocho, es un nerfeo grande, no, pero bueno sigue siendo el arma que seguía siendo hace 3-4 años, sigue siendo un arma espectacular, un arma que tiene un daño, una cadencia muy pero que muy buena y la verdad que me gustó bastante la ronda que jugamos en defensa, como digo, dejadme abajo en los comentarios si utilizáis vosotros la carabina de Jagger, si utilizáis a Jagger como personaje ya os digo que bueno, se ha convertido, Jagger realmente se ha convertido en un personaje vital en lo que es R6, un personaje ya de la vieja escuela, un personaje con un armamento que flipas y con una habilidad muy pero que muy buena que han intentado sustituir o que han intentado pues bueno que pase un poquito más por la sombra, ese Jagger que se utilice un poquito más por el tema de Wamai ha sido un personaje que como digo se asemeja bastante a la habilidad de Jagger pero siempre ha sido Jagger un operador que se ha escogido bastante y la verdad que es muy bueno en todos los sentidos, quiero decir, es buenísimo en todos los sentidos así que bueno, eso la verdad que las rondas de ataque muy pero que muy rápidas son una partida muy pero que muy rápida aquí me pasó una cosa con la Ivana, que la verdad que Narco hizo muy bien y menos mal creo que fue en esta ronda ¿no? básicamente yo abrí en esta parte porque Narco tiró ese airjab por abajo quiero decir, yo pude abrir garaje o ese pequeño airjab ¿no? de garaje, ese pequeño boquete que hicimos básicamente porque la Nomad tiró ese airjab que hizo que Bandit lo impulsase para atrás y no llegase a romper esos airjabs de Ivana aquí le comenté yo a Narco que básicamente no entiendo por qué Ivana, la habilidad de Ivana tarda tanto en destruirse, literalmente tarda muchísimo en destruirse y pienso que lo tendrían que reducir un poquito ¿no? el tema de la habilidad, el tema del cooldown que tiene a la hora de abrir una pared ¿no? como digo es bastante sinceramente y la verdad que le daba tiempo de sobra al Bandit para quemar si no llega a ser como digo por el airjab aquí estamos con la carabina, yo que sé, me apetecí jugarla en su día con la mira Reflex siempre la he jugado con mira holográfica, la verdad que no he sido los típicos jugadores de jugarla con punto rojo con Reflex, nunca me ha llamado la atención esos dos tipos de mira la verdad solamente cuando empecé a jugar al juego la Reflex era la mira que más utilizaba en su día pero bueno, como digo la mira que siempre he utilizado y que siempre utilizaré estando en los personajes lógicamente será la mirilla holográfica ¿no? incluso teniendo mirilla a Ako, que a ver, me pone la carabina con la Ako y me hago 50.000 pajas y lógicamente voy a elegir la carabina con Ako porque literalmente es la mejora en el juego entonces claro, es lo que os digo, no sé, sabes lo que te quiero decir, imaginaos que vuelve la Ako tipo la meten así al juego y vuelve la Ako en este arma tío, literalmente sería la mejor arma by far en defensa del juego, básicamente, de R6 pero bro, la gente tío, el, el, no sé, yo creo que sería algo bonito de ver quiero, no sé, me gustaría ver cómo reaccionar, cómo reaccionaría ¿no? la gente al ver que la Ako de la carabina de Jagger, esta Ako tan preciada, esta Ako que joder que muy poquitos hemos visto en este arma que tanto nos ha gustado que esté en el juego ¿no? y que esté un tiempo en el juego y quiero ver cómo reacciona la gente, si es malo, si es bueno ¿qué pensáis tío? vosotros pensáis que sería algo malo que metiesen la Ako para la carabina de Jagger de nuevo no lo sé tío, habría que verlo, la verdad que le hago un prefer aquí bastante, bastante bueno a la persona que está ahí tumbada aguantándome el ángulo, le meto un buen prefer, la verdad y me quedo a dos de vida, eh, de locos, eh, me quedo a dos de vida, esto es impresionante gente pero bueno, como digo, ya sabes que un like, una suscripción, se agradece muchísimo una partida, la verdad, que bastante, bastante rápida, me gustó bastante por eso mismo, ¿no? porque, joder, una partida de chill, tal, no sé, que bastante rápida, como digo y la verdad que, joder, me gusta atraerla porque yo que se hable un poquito con vosotros también os pido opiniones vosotros, os os imaginais la Ako de, es que sería una locura, eh a mí me gusta, es que claro, llevo tanto tiempo sin verla en game, no en un evento, pero en game y quiero, y me gustaría ver como reaccionaría la gente a día de hoy, tío porque es algo, es algo curioso, la verdad, es algo curioso y yo creo que revolucionaría, lógicamente, a todos los jugadores de R6, ¿no? porque es que básicamente es una de las mejores armas del juego imaginaos con la Ako, ¿no? es que más todavía y la verdad que, bueno, lo que digo no sé, me parece una auténtica locura de arma me parece un arma que sinceramente puede controlar y utilizar muchísima gente todo el mundo, la verdad, una persona que acaba de empezar a jugar les recomiendo utilizar este arma básicamente porque tiene una muy buena cadencia, muy buen daño un retroceso, un nulo prácticamente cargador tiene bastante, carga bastante rápido no sé, tiene todo, la verdad, tiene todo que la verdad que, que por eso la hace, ¿no? un arma muy, eh, con todas las estadísticas buenas y tan buena, ¿no? en general así que nada, gente, como digo, ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo, dejadme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis en base a este arma y bueno, dos para dos lesión, Goyo, ¿se la hará? no, no, yo no lo sé, la verdad la verdad, se lo sé porque he editado la partida pero también os digo, no me acordaba en, que tenía ni, ni que tenía esta partida guardaba y, vamos, ni que acababa ya aquí quiero decir, es impresionante de locos, gente así que nada, un placer como digo, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos el próximo que hoy subiré otro así que nada, nos vemos, gente un placer, chao ¿qué es la игра? una ya punish